Transhumanismo. Un humano con implantes, con un brazo quitado porque quiere tener uno biónico... ¿Hasta qué punto un humano es humano? Yo estoy muy en contra del proyecto transhumanista. Yo creo que hay un problema en la idea de... Porque el transhumanista piensa en el mejoramiento humano. Pero yo no veo qué sentido tiene esa noción de mejoramiento. Porque la mejora siempre es con respecto a un estándar. O sea, para mí al final la cuestión está en el tipo de mirada que el proyecto transhumanista tiene sobre la condición humana. Porque claro, cuando la estás mirando desde el punto de vista de lo que se puede mejorar, yo creo que la estás mirando como una enfermedad. Entonces estás mirando a la humanidad como una enfermedad. Por ejemplo, mira, ¿para ti es transhumanista operarte de miopía? No. Porque es un defecto que corriges. Pero para ti sería transhumanista o negativo una persona que quiere tener más visión. Más visión o que quisiera ver otros colores o el infrarrojo. Es verdad que es muy difícil poner una línea, ¿no? Pero eso tampoco significa que no tengamos que ponerla en ningún sitio, ¿no?